Va a haber un sitio oficial de la brigada del Ministerio de Comunicaciones, esto es de la mano pues auspiciado por el Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Tecnología y de la Información y de las Comunicaciones Y ese va a ser como el... no, mientras tanto estamos trabajando con Google Sites, varios Google Sites, pues hay uno especial de la brigada Yo si quieres te mando el micro, que es como un grupo de trabajo pues, lleva apenas como dos semanas, pero por ejemplo nosotros tenemos también un Google Sites, de ahí estamos informando cosas, digamos, con el tema de nosotros que es el barrio y las contenitorias Este es el enfoque de nosotros y vamos a trabajar este año, queremos seguir con el tema de las simulaciones, trabajar en el tema de la información de base, a ver cómo hacemos voluntaria para que nos ayude a mejorar la información de base Leí sobre uno, la municipalidad, creo que allá le llaman de otra manera, bueno, el municipio de Montevideo, había abierto todas sus bases de datos y estaba solicitando a la ciudadanía en internet que trabajara esa base de datos Que todos los proyectos que la gente elaborara, ellos los hacían presentar en la página web del municipio como ejemplos de cómo la gente puede aprovechar la data de la universidad, de la municipalidad Habían subido uno ya que era rutas, las rutas para cruzar la ciudad con mejor atajos, etc. y la gente podía ir añadiendo más y más información Hay mucha información de base, la rutas para los sitios Parte de la plataforma que estamos montando es esa, ya existe una iniciativa privada que se llama Ciudad en Línea.net, Medellín, que hace ese tipo de información, la registra sobre Google Maps, sobre capas de Google Maps Entonces hay una capa de turismo para sitios turísticos, hay una capa de transporte con las rutas de buses, las rutas de metro y las rutas adecuadas cuando son como de caminatas Hay otra capa de seguridad y lo que vamos a hacer es que vamos a integrarlas, lo que adelantaba Juan David, vamos a integrarlas en una estrategia general de geolocalización que va a permitir que esos datos del ciudadano alimenten también las bases de datos del municipio, o sea, las bases de datos oficiales y que haya una integración ahí como en esa, en doble sentido Claro, es fundamental y el tema es que generalmente se piensa en eso cuando ya está en medio de la crisis Nosotros, en la experiencia ya en la sala de crisis del CIMEX, por ejemplo, una sala de crisis de atención humanitaria te puede hacer la pregunta, donde hay bodegas para almacenar víveres o para almacenar ayudas humanitarias y la sala de crisis de un ambiente muy caótico, muy difícil Y eso por lo general lo piensas cuando ya tienes la crisis Cuando estás ahí, exactamente, cuando usted puede hacer una cantidad de información de base y decirle a todas esas salas de crisis, ve aquí está la información, esta es, trabajen ya y hacer eso antes, no en la sala, porque en la sala como era el cuento Eso lo escuchamos allá los voluntarios digitales, lanzamos la microtarea a la comunidad que está apoyando y de una nos ayudaron a mapearlos rápidamente, aunque ese es otro tema tan interesante No solamente la gente que está dentro de la tragedia o en el epicentro es la que puede generar información valiosa También hay radios de colaboración donde vos puedes hacer conectividad con gente afuera que te ayude a localizar cosas, y eso son que, es un computador en la conexión de datos y el icono puede estar ayudando a las vías Y es un planteamiento que hay que hacerlo con la mayor seriedad y hay que decir, es para esta oportunidad y hay que trabajar seriamente porque, como te digo, somos muy tenientes a que cuando ya tenemos la tragedia encima Yo dije que están trabajando en Estados Unidos para que Twitter y Facebook sean medios oficiales en caso de amenazas terroristas, están planteando un proyecto de ley o sea, es un tipo de situaciones también aplicables no solamente a ese asunto terrorista sino en nuestro contexto de asuntos que pueden afectarnos más directamente y podríamos mejorar mucho el asunto pues de la interacción con los ciudadanos Exactamente, entonces el tema ahí es que estamos ante una oportunidad o sea, el panorama de la acción humanitaria cambió o sea, ya cada persona puede ser potencialmente un poco de información y hay que poder dar la sociedad con información, con conocimientos, con redes, con comunidades o sea, hay un concepto muy bonito en estos temas de gestión de riesgo se llama resiliencia y es eso, es generar resiliencia en las comunidades que en el mismo puedan afrontar las crisis y puedan ser fácilmente, o sea, recuperarse más rápidamente porque el riesgo existe en todas partes el riesgo es muy difícil, ya no es cero el riesgo está pasando y estamos siempre en riesgo pero sí lo podemos mitigar aumentando la resiliencia, la información una cantidad de cosas que se pueden lograr con todo este tipo de cosas Yo creo que lo poco que vi la vez pasada que estuve aquí en Medellín y ahora he visto un poco más de proyectos hay mucha gente trabajando, ¿no? de este tipo de cosas pero como que le falta un poco de discusión fuera de Medellín exactamente yo hace un... tres semanas estaba preguntando, ¿no? por proyectos de Open Data y de E-Government en Colombia y los tisteros con los que yo tengo contacto de acá no sabían decirme, ¿no? que había, exactamente que estaba en desarrollo, dar una pauta, ¿no? o de repente, culano de tal se puede dar mayor información y eso, bueno, no solamente pasa acá, no pasa en el resto de los países nuestros pero... lo que tiene mayor visibilidad, por ejemplo son los proyectos del tipo de control a los congresistas sí, sí, esos tienen bastante esos sí han ganado mayores... sí, han ganado, sí, esos son los que... los que ganan ahí, pero... pero no, la oportunidad era impresionante en esto hay... el campo para una cantidad de cosas cada tipología de problemática da para hacer un estudio grandísimo o sea, por ejemplo uno tiende a hacer diseños con el peor de los escenarios que es un terremoto de grandes magnitudes pero, por ejemplo, la inundación y todo eso tiene otros contextos que te permiten... por ejemplo, una inundación te permitiría a vos tener más tiempo para organizar cosas para ahí fundir información y la labor y sobre todo en la Sars, ¿no? los proyectos que hay acá con proyectos similares en otras partes del mundo que de repente ya tienen soluciones que le puedan servir a ustedes no, no reinventar las ruedas el tema es... el pensamiento en redes o sea, aquí es... pura... Brigada Digital tiene eso también de... 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 de concepción que es redes o sea, esto no es... eh... digamos así que es... que es... que es... nodos muy importantes no, o sea, son... tenemos que buscar la red donde distribuyamos... no, no... hagamos un sistema distribuido que... que si se cae un nodo no pago nada eso es lo que tenemos que lograr con esta dinámica porque en temas de... de desastres hay que buscar esa arquitectura la arquitectura de redes es ideal para los temas de desastres, ¿no? ideal y... 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 hay que buscarla entonces, esta apuesta también va a eso, ¿verdad? no... muchísimo la gente no tiene ni idea... de muchas cosas y hay que empezar a hacer unas... unas campañas de difusión de... de... concientización de... por ejemplo, hay otra... un clamor y yo lo llevo diciendo ya hace rato número... corto... de emergencias la sociedad siempre está en... el 911 pues que es número de emergencias pero... un SMS... gopás... un SMS... dar una... dar una... una... eso acá no es posible todavía no existe ese número debería existir debería existir y ese número te puede salvar muchos días ¿qué pasó en Haití? en Haití no existía el número cuando ocurrió el terremoto lo... 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 lo crearon la gente... creó eso con... con creo que fue la... la... la fundación Reuters si no estoy mal y... 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 y cuando le iban a lanzar uno de los operadores dijo que no ellos no abrían el número es que... si son los operadores no, no lo abrían entonces este mal llegó de presidente a presidente hablaron... mira... yo... tengo que salir a una rueda de prensa y tengo que decir que ustedes no abrieron el número ¿por qué? porque... porque... es mi deber hacerlo es un servicio que... ahí si corrieron y ahí si listo cuando es mediática la vaina ahí si corren pero ¿por qué no nos... preparamos antes? o sea... a la gente le tocaba... salían los carros perifoneando el número corto donde podías vos mandar un... un mensaje diciendo estoy atrapado era perifoneo uno de los problemas en... en Haití fue que... se cortó la cadena de decisiones porque mucha de la gente que tomaba decisiones murió y... prepararte para eso también es dificilísimo es muy complicado pero es que... vuelve a ser el tema vuelve a ser la distribución no podemos tener... o sea... no podemos depender o sea... tenemos que trabajar con una sociedad y hay... y hay problemas hay grandes problemas en... nosotros lo hemos identificado en los organismos de atención y prevención de desastres clásicos hay muchos problemas porque son por ejemplo organismos que no están diseñados para trabajar con información son... son organismos operativos o sea... que... que san... pues para ir a rescatar gente para... para hacer recursos pero la información es un desorden un caos no... no hay buena gestión de la información y la información salva vidas hay... hay estudios epidemiológicos donde dicen que... la capacidad de salvar vidas de la información es equiparable a la capacidad de salvar vidas de la... de la misión médica están al mismo nivel o sea... el mismo nivel y esos datos que acabas de mencionar son interesantes los... los... epidemiológicos exactamente que justo un amigo venezolano me comentaba ¿no? que en Venezuela esa información está cerrada bajo siete llaves ¿no? por ahí se ha filtrado uno que otro y... pero la ventaja es que van a empezar a usar el software libre y eso está mucho más sujeto a ser hackeado que el software entonces vamos a tener bastantes posibilidades reconocer un poquito más del gobierno de Venezuela no hay que decirlo pero... hay que saber pero... pero... hay mucho trabajo que hay que hacer mucho muchísimo con todas estas herramientas podemos salvar muchísimas vidas pero tenemos que entrar a trabajar y tenemos ideas y es un trabajo en muchos... en muchos campos nosotros también por ejemplo queremos hacer un trabajo hay que científico en ese sentido o sea estamos hablando para generar un grupo de investigación sobre TICs y emergencias estamos en ese trabajo pues a eso vamos... también... estamos pidiendo una certificación de un laboratorio un laboratorio vivo de... emergencias y TICs estamos en eso porque también el trabajo tiene que ser científico o sea que... eso no solamente tiene que ser operante sino científico también es mirar como es la mejor manera de poder meter esta información hasta la crisis que me pierde y encender ahí pero... la simulación de 7 horas nos vimos abrumados porque fueron 1200 mensajes de Twitter que se mandaron durante la... 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 la simulación de 7 horas es una cantidad abrumadora de información para cualquier sala de crisis en ese edad eran 1200 cada segundo imagínense o sea... lo que... esa información que... que es... y hay cosas muy sencillas que hay que... o sea... y es educación a la gente es que retuitear y que no retuitear eso es... eso es fundamental o sea... es porque empieza la... el rumor... el rumor adquiere... fuerza de verdad exactamente y eso es un... pues entonces... tan sencillo y es fácil decir retuitear información oficial no más ni de medios de comunicación oficial los entes oficiales son estos estos y estos o no Oscar miren sus páginas web y si quieren retuitear eso no más pero no retuitear rumores porque aquí... porque... hubo ya un... o cosas que usted ya esté viendo ¿no? o cosas que usted esté viendo exactamente pero ya... o sea... es cambiar el tema porque usted repite... repite... aquí creo que pasó una cosa con una... hubo una cosa muy terrible aquí en Medellín en la emergencia invernal que se vino un barrio entero en Bello murieron muchas personas y después un chistoso el 28 de diciembre se puso a hacer el... el chiste de que había pasado lo mismo en San Javier entonces todo el mundo arranque a retuitear y desafortunadamente un medio un periódico muy importante en este país publicó que había una catástrofe y eso es delicadísimo temas de emergencia se hace información uno no puede jugar con la información y después otro periódico es lo mismo o sea entonces lo que crea son cortinas de humo y eso es como tan sencillo usted no puede y una persona no requitee no diga nada es una persona ahí está si usted si usted lo está viendo lo que es la misma persona o yo pues si diga yo lo vi verificado ustedes repite medios oficiales de EGR de Ingeominas y de AM todos esos sirven de Twitter el resto no y es un casquete yo creo que esas son las cuentas de Twitter menos seguidas las cuentas sociales ¿no? de instituciones que tienen que ver con con todo lo que por ejemplo tu Twitter ¿tienes Twitter? si ¿cuál es tu Twitter? CiberJuan con Y CiberJuan así seguido sin espacio ajá seguido ¿y trabajas en todo algo en ese espacio?